Para Ecopetrol es bien importante mantener informados a la comunidad sobre los avances en su cambio de modelo operativo en las actividades de subsuelo. El día de hoy hemos alcanzado un hito con la asignación a las compañías Serinco Drilling y Chandon Kerui Petroleum de los contratos para la realización de las actividades de subsuelo en las gerencias de operaciones del río y de mares. Es muy importante y muy positivo este hito. A través de estos contratos se permitirán las actividades de contratación para mano de obra y compra de bienes y servicios en las comunidades donde operamos. Y con esto contribuimos a la reactivación económica de la región severamente afectados por la pandemia de la COVID-19. Gracias. 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 Gracias.